Ayer te presentí, hoy sos parte de mí Me trajiste a la tierra de vuelta Fuimos juntos a pasear, sentí el pulso vital A través de tu forma y el eterno Invoqué tu pesadilla Para que sepas que estamos en la misma Entramos en frecuencia fundamental Pero huiste por formalidad Invoqué tu pesadilla No tengas miedo, son solo pesquillas Fuimos juntos a bailar, sentí el pulso vital A través de tu forma y el mal Ayer te presentí, ya sos parte de mí Desintegra un escudo de realidad Entramos en frecuencia fundamental Pero huiste de la obra El teatro va a subir Somos el punto y estrella Este pasaje nos va a llegar A dar el fondo en la opinión A dar el fondo en la opinión ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video